La Isla de Colón Está situada por el Parque Natural de Sanofuera de Eslaú y esto es Eslaú. El comprador tendrá acceso a dos playas que se llaman Estamareis y Heredal de Esmoro, que es esta playa. La vivienda principal es una caseta de madera y una embarcadera. En cuanto a la vegetación podemos destacar unos arbustos de origen africanos, que se llaman Estamareis o Tamarindos. De la fauna unas numerosas aves marinas, por ejemplo, el alcohol, la águila pescadora, el milano y las águilas, las javiotas. Y de la fauna terrestre, la lagartija de color azul. Se vende por tres millones y medio de euros. Muy bien. Vale, Lucas. ¿Cómo se llaman las playas? Las playas que ha dicho de la Isla de Colón. Levantamos la mano. Se levanta el mar y hasta el mar. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por cuánto se vende en la Isla de Colón? ¡Guau! 3.000 euros. ¿Y cómo se escribe este número tan largo? A ver, coge la tiza. No lo sabes. ¿Alguien sabe escribir? Vale, venga, Alejandra. ¿No eran 3.000? ¿No eran 3.000? 3.000 y medio. Es un número muy largo. Oye, ¿tienes alguna pregunta más? No. Le hacemos un súper aplauso. Gracias.